Seguimos con más Seguimos con más Y bueno, definitivamente hoy fue un show lo que montó Venezuela Y lo que montó Bolivia Allá en el Consejo Permanente Porque usted lo explicaba, usted lo advirtió la semana pasada Dijo, ya Belice no es el presidente del Consejo Permanente Va a ser el boliviano y va a querer hacer con algo que le dé la gana Y eso era lo que querían hacer hoy Igual hubo una rueda de prensa, una declaración conjunto Una exhortación a Venezuela a que respete los poderes Pero perdón, es que las palabras son grave No es cualquier cosa No, 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 es que además el lenguaje diplomático tiene un sospecho Grave alteración inconstitucional en Venezuela No es cualquier cosa Lo que pasa es que es como tú dices Es que cuando allí Bolivia intenta dejar sin efecto esta sesión Lo que te está dando a entender es que pretende Que la arbitrariedad dentro de su territorio es que no es suyo Que lo que recibe es un mandato Pero es que esta gente no lo entiende Y él dio una explicación a Emilio muy buena Que como nunca han tenido nada Llegan y imagínate tú Un paraíso como Venezuela Que lo tenía un país rico Que lo tenía todo, todo, todo Y llega esta gente, bueno, por supuesto Que avaricia absoluta Nunca habían visto cuatro reales juntos Nunca Nunca nadie les había hecho caso Tanto poder Nadie les había hecho caso Tanto poder y tanto amor que tenían de la gente Y después entonces el tipo me gustaba un avión Dándole un besito a un cha por allá Y a un califa por allá Bueno, tenemos en línea Y es un placer recibir en el programa A Alfredo Michelena Él es sociólogo Además ha sido funcionario De la Organización de Estados Americanos Ha estado con nosotros en otras oportunidades En el programa Y quisiera darle la bienvenida Y que nos ayude, Alfredo A un poco a buscarle el peso que tiene Esto que ocurrió hoy Y lo que va a seguir ocurriendo Desde el punto de vista diplomático con Venezuela Bienvenido, le saludamos Carla Angola y Carlos Acosta Bueno, buenas noches a ustedes Y a todos los televidentes Sí, bueno, hoy se dio una especie de refriega Ahí en el Consejo Permanente Porque básicamente Digamos el grupito del ALBA Este grupito que es de Bolivia Nicaragua y Venezuela Intentaba básicamente sabotear la reunión Ya lo intentaron la vez pasada Dentro de la reunión Ahora lo que hicieron fue Bueno, como ya se había pedido esta reunión Y estaba aprobada Pero ahora tenía que dirigirlo El boliviano Entonces lo que ese tipo fue decir Bueno, yo voy a estudiar el caso A ver si lo hago Pero ni tonto ni perezoso Los otros 15 o 20 países Decidieron, bueno Si tú no estás Llamamos al vicepresidente Y si no estás vicepresidente Llamamos al de mayor antigüedad Como es lo que está previsto en la carta Y empezaron la reunión Y bueno, ahí hubo toda esa Refriega en la cual Se retiró ¿Cómo se llama? Bolivia Después se retiró Nicaragua y Venezuela Etcétera Pero ¿Qué fue lo interesante Que se logró aquí? Yo creo que lo interesante Que se logró aquí Fueron quizás dos o tres cosas Concretas Y algunas generales Las cosas concretas Fue primero Lo que ustedes acaban de mencionar ahorita De que ya para el mundo Con base a lo que dice La OEA No es que lo dice el secretario general Ni el amigo del Papa La OEA Que es la organización de los países Dice que hubo una ruptura Una grave ruptura Del orden constitucional Que eso se llama Una dictadura O sea Yo no puedo llegar con una carta Diciendo En Venezuela hay una dictadura Y no lo digo yo Lo dice la OEA Eso es un cambio fundamental Lo demás eran Algunos se creían Otros no se creían Pero en este caso Es la OEA que lo dice La segunda cosa Es que Ya se está aplicando la carta Ya no se invocó Sino que se está aplicando Ya se están tomando medidas Porque hay una cantidad de medidas Que están ahí En los resolutivos Hay una cantidad de medidas Y yo no me acuerdo cuáles son Este Y la tercera cosa Es que Básicamente Ahora Este Quedaría solamente el paso De que si no se compren Las cosas que se dicen ahí Habría que convocar A una reunión De cancilleres A fin de estudiar El caso de Venezuela Que sería digamos La última parte De la explicación De la carta democrática Que por supuesto No creo que se dé Muy cercanamente Porque ustedes Se dieron cuenta Que realmente No hay los 26 votos Necesarios Para hacerlo Eso sería Digamos Lo 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 general Es que ahora El gobierno Tiene más presión Internacional Este Las alianzas Que tienen el gobierno Se empiezan a desquebrajar Que uno se da cuenta Que ya El Caricom Que es el grupo De países En el Caribe No está Actuando En bloque Sino que hay algunos Que están votando En contra de Venezuela Hoy Hoy Me sorprendió Por ejemplo Que Este Belice Se abstuviera Por ejemplo Pero Pero Belice Ya no está votando Con Venezuela Bahama No está votando Con Venezuela Este Y otros países Hay como 6 países De De como se llama El Caribe Que ya no están Alineados con Venezuela Ajá Entonces Eso va Está cambiando Progresivamente Mercosur Que fue Tácticamente El motorcito Que Que impulsó Todo esto Porque tomó Una decisión El El sábado Muy importante Porque ¿Qué fue la decisión? La decisión fue Ok Ustedes Echaron para atrás Eh Partes De la sentencia Pero eso no es suficiente Eso es lo que está Demostrando Básicamente Que ustedes Hacen lo que le da la gana Con el Tribunal Supremo Y Y esas palabras De Mercosur Que son Cuatro países Muy importantes En la región También Fueron Digamos Demoredoras Para que sucediera Todo lo que sucede hoy Además de la vergüenza Que significó Escuchar al embajador De Venezuela En la OEA La semana pasada En su intervención Eso ¿Qué implica Desde el punto de vista Diplomático? Además de la pena ¿No? Que nos hizo Pasar a todos Pero Si habláramos En términos Oficiales En términos técnicos Eso ¿Eso qué implica En verdad Para el país? Una representación Así Que además Intentó agredir A los representantes De esas naciones Bueno Lo que pasa Es que cuando uno Es embajador En un sitio Básicamente Lo que uno Va a tener Buenas relaciones Con la Con nosotros Con los otros embajadores En el caso De las multilaterales Es decir Es preferible Tener un amigo Aunque usted Estés peleando Con él Tener un amigo En el embajador Porque tú puedes Llegar a algún Tipo de acuerdo Para poder Solucionar Algunos problemas Esta actitud El señor Más bien Lo dañó Incluso Hay una declaración Del vocero Del departamento De estado Que es muy claro Sobre eso Dice Venezuela Con estos ataques Lo que hizo fue Bueno Dañarse aún más La reputación Básicamente Lo que hizo fue Casi Cavar más su tumba Y eso fue cierto Yo creo que Hay muchos países Que cuando están En esa Cuerda floja Que no saben Si lo apoyan O no lo apoyan Cuando ven Esos ataques Tan despiadados De Venezuela Pues dicen Bueno Esos señores Yo no voy a Alinearme Con este tipo de personas Y cualquier cosa Que quiera Venezuela La única posibilidad Que tiene Para recuperar Esta gente Que o cambia de posición O tiene mucha plata Para comprarlo Y ninguna de las cosas Va a suceder Ahora Tenemos que ir a la pausa Profesor Cuando regresemos Yo quisiera que conversáramos Con la audiencia Sobre Que podría pasarle a Venezuela Hay gente que dice Venezuela no tiene préstamos Con el Fondo Monetario Venezuela no tiene préstamos Con el Banco Mundial Es decir Si mañana la OEA La suspende Es como la carabina de Ambrosio No sirve para nada Yo quisiera que al regreso Nos dijera Si de verdad No pasa nada Si a Venezuela La suspende Es decir No se ve limitado En nada El régimen de Maduro Al regreso amigos Con nuestro invitado El ex funcionario De la OEA Y sociólogo Alfredo Michelena Ya venimos Buenas noches Buenas noches